Estamos con Cristian, uno de los beneficiados de la entrega de estas casas. Bueno, ya, ¿qué decir, no? Una ilusión enorme. Sí, contento y muy feliz por la vivienda y bueno, y a disfrutar la casa. ¿Hace mucho tiempo que estabas inscrito? Y hace 14, 15 años más o menos. Bueno, imagina acá también todo el revuelo en el pueblo, en la zona, con respecto a esta entrega. Sí, 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 mucha gente esperando una casa y bueno, me tocó la casa. ¿Estás con familia, solo? Sí, tengo mi mujer y mi hija, de 15 años, somos tres, ¿no? Y ahora ya empezar todo el revuelo de traer las cosas y de a poco ir armando. Y empezar a evitarlo bien, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.